Contextualizar, hay un unánime rechazo en toda la provincia. La tendencia es un rechazo unánime. En nuestra ciudad, una votación muy alta, todavía estamos contando votos, donde se está imponiendo, las cuatro mociones son rechazando la propuesta, y está ganando la moción 1, que es la que propusimos de comisión directiva, por un amplio margen. ¿Qué consiste esa moción? Sí, plantea paros de 48 y 72 horas, y una serie de reclamos, de contenidos que tienen que ver con la discusión paritaria. Hay indignación, hay enojo de parte de los docentes de la forma de comportarse de este ministerio. Yo creo que el gobernador tiene responsabilidades, porque no puede ser que el Ministerio de Educación no sea partícipe y solo esté posando para la foto. Es injusto y no corresponde y es antidemocrático que el ministro de Trabajo sea el referente del gobierno en la discusión paritaria, pero fundamentalmente, esas pueden ser cuestiones de forma, pero son importantes, el gobierno nos ningunió durante todo un mes cuando se había comprometido a empezar a discutir a mitad de febrero, el gobierno dijo que iba a tomar la pauta nacional, tampoco lo tomó. Nosotros consideramos inclusive que la pauta nacional no da cuenta del proceso inflacionario. Preocupado por eso, yo creo que hay que hacer una discusión seria, una negociación seria, responsable, que defienda los ingresos de las trabajadoras y de los trabajadores de educación y de la provincia. Fíjate vos que este caso masivo conllevó la respuesta de que los gremios del Estado también empezaron a plantarse cuando hasta ahora no habían planteado nada. Miércoles, el inicio es con par y movilización, o sea, no al inicio, es par y movilización. Nosotros nos convocaremos en una plaza y marcharemos seguramente frente a la Casa de Gobierno, acá en la Plaza San Martín, para darle visibilidad a los justos reclamos.